Truco que sacará los insectos de tu casa en minutos. Haz esta mezcla a base de limón y acaba con las moscas, hormigas y cucarachas. Es súper potente y solo utilizaremos tres ingredientes que posiblemente tengas en tu casa. Bienvenidos a Remedios con Suheiri. Si buscas soluciones rápidas y efectivas para acabar al instante con esos molestos insectos y tener tu casa con un agradable olor, pues esta receta es perfecta para ti. Ya que los limones son ideal para ahuyentar los bichos, para evitar las moscas, para eliminar las cucarachas y perfumar toda tu casa. Para este truco, tomaremos dos limones y con la ayuda de un rallador, vamos a extraer la cáscara. Una vez listo, lo echamos en un envase que tenga tapa y le agregamos 5 onzas de vinagre. Por último, agregaremos 2 cucharadas de alcohol. Una vez mezclado todo, lo dejamos macerar hasta el día siguiente. Luego deberás filtrar la mezcla, ya que solo necesitamos el zumo. Y dime desde dónde ves mis videos para saludarte en el próximo. Nuestro saludo de hoy es para Olga González desde España y para Marta Lucía desde Italia. Gracias por ver nuestros videos. Luego le echamos en un pote con atomizador. Lo bueno de esto es que puedes guardarlo en la nevera y siempre en las mañanas, tarde o la noche, puedes rociar esta mezcla por toda la casa. Esta mezcla no tiene ningún efecto secundario, de lo contrario, también va a darle un agradable aroma a tu hogar. Esta mezcla acabará con todos los insectos de tu hogar. A continuación, como regalo extra, truco para alejar los mosquitos y las hormigas de tu hogar. Solo necesitarás echar en un pote atomizador, media taza de aromatizante de piso, media taza de vinagre blanco y unos cuantos clavos de olor. Tapamos y mezclamos bien. Rocea la mezcla por las hormigas, moscas y mosquito y verás cómo saldrán en manada. Esta mezcla acabará con todos los insectos de tu hogar, así como las cucarachas, hormigas y moscas. Para mantener alejado a los insectos, recuerda que es importante que mantenga la limpieza en tu hogar. También agregar unas cuantas hojas de laurel en tus gavetas mantendrá alejadas las cucarachas. Y dime si te ha gustado esta información. Espero que le haya sido de gran ayuda. Soy Sugeiris de Postres y Algo Más. También nos puedes seguir en YouTube como Remedios con Sugeiris. Gracias por ver nuestros videos. Dios les bendiga a todos. A continuación te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.